Me encuentro muy emocionada y agradecida de poder estar en este lugar. Hoy celebramos haber llegado a un mojón fundamental de un riesgo que hace varios años asumimos. Comenzar nuestra formación profesional. La UCU nos reúne nuevamente, pero esta vez con la invitación a salir. Estoy segura que detrás de los riesgos que más nos movilicen, encontraremos los logros más valiosos. Les deseo animarse, arriesgarse y encontrarnos en el camino celebrando muchos logros más. Muchas gracias.